Pues ya estamos de vuelta y nos vamos a adentrar en nada en el viaje de aquí el presidente del gobierno que está metiendo la pata hasta el corbejón. ¿Qué diría aquel en su viajecito a Israel? Poniendo además dos caras y la que nos está montando poca broma. Enseguida vamos con ese bloque, pero comentábamos hace relativamente poco tiempo que Aragonés, lo dejaba clarito Meridiano, presidente de la Generalitat, ha dicho que en esta legislatura cae el referéndum de independencia. No sé qué opinará de esto nuestro historiador Fernando Paz. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Fernando. Aquí ya nadie se esconde de nada. Esto que quede claro, cae en esta legislatura y cuanto antes mejor. Sí, bueno, esto nos da la medida de quién lleva las riendas en la relación entre Sánchez y los secesionistas. Es obvio que los enemigos de la razón son perfectamente conscientes de la debilidad de la España en manos de este enfermo de egolatría que es Sánchez. El otro día tuvimos ocasión de ver una manifestación en Bilbao de los sectarras, compañeros de viaje de Sánchez, pidiendo la autodeterminación. Es evidente que, bueno, haciéndonos eco de aquello del 2017, pues apreteo, apreteo, están en eso, claro, viendo lógicamente nuestra debilidad como país. Es evidente que la Moncloa está sostenida por la Antiespaña y en esa Antiespaña, por supuesto, incluye el titular al frente del Gobierno y que los secesionistas catalanes son también plenamente conscientes de esa extrema debilidad. La negociación en la que están es muy clara. Primero, el asunto de que la Generalidad recaude y gestione todos los impuestos con el objetivo de acabar con el déficit fiscal, por un lado. Y por otro lado, con esa historia de que los mecanismos para asegurar el cumplimiento de las inversiones comprometidas con Cataluña también se le exija al Gobierno. Luego, con el asunto de la condonación del 20% de la deuda de Cataluña, que, por cierto, el Gobierno ya está diciendo que va a ser para Cataluña, que es que eso no va a ser extensivo al resto de comunidades autónomas, que además van a tener que hacerse cargo, lógicamente, de ese conjunto de la deuda con el FLA de Cataluña. Es decir, que lo vamos a pagar todos. Esto no es que no lo pague Cataluña, no. Es que eso se prorratea entre todos los demás. Pues además, el coste real, como sabes, el coste real de condonar la deuda a Cataluña, también noticia de estos días, se puede multiplicar por seis. Sí, sí. Es así. Es que es así. No nos están contando nada. Bueno, la Moncloa se ampara, según están diciendo ellos mismos, en que todavía no han hecho los cálculos. Se ve que no han debido tener tiempo. Y, bueno, nos están diciendo, por otro lado, que desde el mes de marzo estaban en negociaciones con Junts. Junts, pues si de marzo a noviembre no les ha dado tiempo, es para hacerles un monumento de verdad. Y luego hay un tercer punto, que es el que tú aludías antes, y es el más grave de todos, claro, que es que se fijará esta próxima legislatura las condiciones para celebrar un referéndum en Cataluña. Aquí hay un asunto de fondo. Y es que, como era absolutamente previsible, el acuerdo de Junts con el Gobierno de Sánchez es un acuerdo que lesiona los intereses electorales de Junts. Junts, en la última encuesta, lo que hemos visto es que el PSC se dispara en las encuestas de Cataluña y Junts se hunde. Junts cae tres puntos y unos diez diputados autonómicos. ¿Por qué? Pues porque el independentismo colaboracionista es un espacio que ya está ocupado por la izquierda republicana. Junts no ha sabido, no ha querido ocupar el espacio, digamos, del independentismo echado al monte, que es el papel que ha venido jugando hasta ahora, y lo pagan las encuestas. ¿Qué significa esto? Pues significa que, bueno, esta especie, digamos, de suicidio diferido de Junts, pues significa que van a ser todavía más exigentes con Sánchez, según vaya pasando la legislatura, ni más ni menos, y que todo eso, naturalmente, lo vamos a pagar nosotros en términos económicos y en términos de que es que nos quedamos sin país, nos quedamos sin nación.